El título de la interpelación urgente sobre política en materia de reestructuración y racionalización del gasto público en el Principado de Asturias con especial atención al sector público. Creo que es un tema importante. A nosotros, como grupo, como partido, es un asunto que nos ha preocupado desde hace bastante tiempo, prácticamente desde la creación de este grupo. La sostenibilidad de nuestro sector público, que al final es hablar de la sostenibilidad de nuestro Estado, de nuestro modelo territorial y de nuestro Estado en general. Y le digo, creo que esta interpelación es pertinente, pero sí es verdad que, igual que le decía la consejera, quizá nos estamos adelantando. Porque yo creo que esto es una parte y una parte muy importante del debate presupuestario. Gasto público en el Principado de Asturias. Yo creo que, si hay dos partidas, dos grandes partidas en todo presupuesto, son ingresos y gastos. Si usted está pidiendo una interpelación en relación con la reestructuración del gasto público, que yo creo que forma parte, digamos, que hay que reestructurar el gasto público, yo creo que es un asunto asumido absolutamente por todos los grupos de esta Cámara, dada la situación de las cuentas públicas. Por lo tanto, es una interpelación de bastante calado, que además anticipa lo que será un debate muy importante. Pero, mire, sobre el asunto del gasto público y del sector. Vamos a hablar mejor de la segunda parte de su interpelación, que era sector público. Del sector público y, en concreto, en Asturias. Yo hemos hablado de esto en esta Cámara, reiteradamente, y yo es verdad que aquí se han repetido muchas veces algunas expresiones. Hoy se decía mastodóntico, en otras ocasiones se ha repetido, a ver si me sale el palabra, elefantiásico. Y, en otras ocasiones, se habla de chiringuito. Yo, sinceramente, siendo muy crítico con la situación de lo que ha pasado en España en los últimos 15 años, que supongo que habrá que someterlo a evaluación, yo no voy a utilizar, y ya lo dije aquí en otra ocasión, esos términos. Porque me parece que son términos que, de alguna manera, contienen una valoración negativa o despreciativa para un conjunto de entidades, de entes, organismos muy diversos, muy diferentes y que desarrollan tareas muy distintas. Pero, le digo, la primera tarea que deberíamos de imponernos y que todos los partidos deberían de imponerse sería una tarea de evaluación. Es decir, vamos a evaluar qué ha pasado y en qué situación se encuentra Asturias, por ejemplo, y usted lo decía en su interpelación, en relación con el resto de las comunidades autónomas. En fin, este partido, yo le digo, es un asunto que le preocupa desde hace tiempo. Por eso, a lo mejor, en 2010 elaboramos este pequeño librito, cuando éramos bastante más pequeños que ahora, que se titulaba El costo del Estado autonómico. Lo hicimos, ¿eh? No os digo, por si no lo veis, luego se lo facilito, ¿no? Pero elaboramos esto porque nos parece que, más allá de discursos, en fin, con un cierto tono populista, donde se dicen, ya digo, palabras muy gruesas, creo que esto es un debate que necesita rigor. Y nos parecía que hacía falta evaluación. Y en honor a la verdad, le digo, reconociendo que es un asunto importante y es un asunto de calado que a nosotros nos parece que ha habido mucho disparate en esto, evaluábamos alguna, hacíamos alguna tabla. Le voy a dar solo una tabla. Una tabla, en fin, una tabla de porcentaje de personal de la autonomía, de la comunidad autónoma, de personal público, de las administraciones públicas, pero en concreto de la administración pública autonómica en relación con el conjunto de la población, de la comunidad. Y Asturias estaba a la cola, solo superada por detrás, había un 9,49%, y le voy a decir quién eran las comunidades que estaban en cabeza. Y estos son datos referidos al año 2008, que era cuando, fíjese de dónde venimos con este tema. Melilla, Ceuta, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Canarias. Y a la cola, puesto número 16, solo superadas mejor en este ratio por la comunidad valenciana, y en su caso por Cataluña, estaba Asturias. Por lo tanto, muchas veces, cuando utilizamos algún dato y alguna evaluación sobre sector público, creo que deberíamos de ser rigurosos. A nosotros nos importa mucho esto, porque reconocemos que en Asturias tenemos que hacer un recorte del sector público. Pero no quiero hablar de recorte tampoco, no me parece que sea una palabra adecuada. Preferimos hablar, y hablaremos siempre, de redimensionamiento del sector público. Y tenemos que hacerlo porque nuestro gasto, nuestros ingresos públicos no van a sostener esto. Más allá de la posición ideológica que tengamos en este asunto, tenemos que partir de la visión de los ingresos públicos. Los ingresos públicos no nos van a dar para sostener el sector público que tengamos. Más allá de la posición que tengamos cada uno sobre si ha crecido mucho o ha crecido poco, que ya digo que para nosotros debe hacerse desde la racionalidad y desde la evaluación del contexto del conjunto de comunidades autónomas. Y, por lo tanto, hablaremos de redimensionamiento. Y creemos que eso, efectivamente, hay que hacerlo con reformas relevantes. No nos parece que se puedan hacer reformas cosméticas, porque, además, lo que nos importa de ese sector público es, precisamente, que atienda a sostener servicios y necesidades públicas. Y eso es lo que nos importa. Cómo satisfacer esos objetivos, esos servicios públicos esenciales con ese sector, ya digo, público que tenemos que redimensionar. Y eso es lo que nos importa, que sean reformas relevantes, con un contenido material trascendente. No nos servirá tampoco cualquier reforma y que generen ahorros significativos en los presupuestos públicos. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay que hacerlo, efectivamente, decía la consejera, con un acuerdo, el acuerdo máximo posible. Pero, desde luego, hay que hacerlo con transparencia. Hay que hacerlo con absoluta transparencia. En España se han hecho procesos de reajuste del sector público que no han sido muy ejemplares y muy transparentes. Y ha habido ejemplos, no voy a referirme, en fin, a situaciones de todos conocidas. Yo creo que hay que hacerlo con transparencia. Hay que hacerlo partiendo de qué objetivos queremos que cumpla ese sector público y cada una de esas entidades. Y, por lo tanto, qué mecanismos tenemos que utilizar para hacerlo de forma más eficaz y más eficiente. Y haciéndolo de forma transparente, ya lo digo. Y tendremos que hacerlo con un segundo criterio, rindiendo cuentas. No creo que en este tema se pueda dar un cheque en blanco para que, por parte del Gobierno, en este caso, se pueda hacer cualquier tipo de redimensionamiento del sector público. Un cheque en blanco que no sea capaz de rendir cuentas tampoco nos parece que sea lo procedente. Por lo tanto, reformas relevantes de contenido, de calado, que defiendan los objetivos públicos, que se haga de forma transparente y que, además, se haga desde la rendición de cuentas en un plazo determinado para saber si ese redimensionamiento, si ese ajuste del sector público se ha hecho de forma adecuada. Yo creo que, ahora mismo, los criterios generales que hay que defender son estos, al menos serán los que mi grupo defenderá. Pero ya digo, en la primera parte, creo que todos deberíamos hacer un análisis de lo que ha pasado en los últimos 15 años en este país en el ámbito de las comunidades autónomas, en el ámbito de los ayuntamientos, está bien, también. Yo, últimamente, oigo mucho una frase, que es lo de reducir excesos, duplicidades y redundancias. Eso se repite reiteradamente en los últimos tiempos. Yo creo que la primera vez que se expresó, que se dieron a conocer ese tipo de expresiones, y fue ya hace bastantes años, era en este pequeño libro. O sea que, en muchos casos, bienvenidos a esos criterios, porque cuando no se aplicaban, algunos hacíamos referencia a esto ya hace bastante tiempo. Muchas gracias.